Este proyecto surge a partir de la prórroga del decreto 332 de la Nación que establece un pago en incentivo a todo el personal que efectivamente cumple funciones en este momento tan crítico del COVID. Nosotros entendemos que más allá de los esfuerzos nacionales y esfuerzos provinciales también es necesario hacer un esfuerzo a nivel local y en este sentido hemos articulado con el Frente Renovador y nuestro bloque un proyecto conjunto que establece el pago en incentivo de cuotas iguales y consecutivas que tengan que ver con este decreto que se prorrogó para todo el personal de nuestro sistema de salud que está cumpliendo efectivas funciones en el marco del COVID. Acompañamos fundamentalmente porque estamos de acuerdo con esto de apoyar a los colegas de salud en esta pandemia que es tremenda, que están agotados de trabajar y bueno, este incentivo nos parece que puede ayudar muchísimo a esta gran labor que están ejerciendo nuestros colegas. El proyecto de ingresa en esta sesión del viernes va a ser pasado a comisión y ahí se va a ir trabajando seguramente con el resto de los integrantes de la comisión pero de alguna manera este proyecto viene también a reivindicar el rol de los trabajadores y trabajadoras de salud porque está muy bien la consideración de héroes pero nuestros héroes locales son trabajadores y trabajadoras del sistema de salud a los que vamos a estar eternamente agradecidos pero también debemos de alguna manera reconfigurar y hacer este tipo de incentivos económicos que reivindiquen su esfuerzo y que los validen. Por eso nuestro programa Incentivar Salud atiende a ese tipo de cosas más allá de nuestro enorme reconocimiento y gratitud también como trabajadoras y como trabajadores de salud, ellos deben reconfigurar su vida, ser felices en función de sus ingresos y sus ingresos como trabajadores en este caso deben ser incentivados por el enorme esfuerzo que a diario están realizando. Yo creo que una vez que pase a comisión, como es común en todos los proyectos es esperar el acompañamiento del resto de los bloques y que salga algo enriquecido con aportes pero que salga, que lo podamos llevar adelante y básicamente eso se vive dentro de la reunión de comisión donde cada cual expone sus ideas, sus aportes, hay consenso, hay disenso pero lo principal es que nos acompañen con esto y que salga lo más enriquecido posible para la gente de salud. Este bono de incentivo va a ser pagadero en cuotas iguales y consecutivas pero queremos aclarar que no viene a interferir con la paritaria no viene a interferir con las cuestiones salariales. Este bono viene de alguna manera a reconfigurar esto que nosotros denominamos héroes pero a poner en valor el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras de salud. Tal vez no podamos devolverles sus francos, tal vez no podamos devolverles sus vacaciones no gozadas pero sí podemos hacer mediante este esfuerzo un reconocimiento a su trabajo y una validación al enorme sacrificio que hacen para cuidarnos a todos.